El surgimiento de una nueva organización criminal en el estado de Morelos se dio a principios del 2019, cuando aparecieron una serie de cartulinas amenazantes junto a los restos de personas asesinadas alertando sobre la disputa de cárteles de la droga en la entidad. Estos actos violentos no solo significaba el repunte de la violencia en la entidad morelense, sino también el surgimiento de la organización criminal que firmaba los mensajes. El cártel morelense Los Mayas fue creado por Abel Maya Domínguez, de ahí el nombre de su organización criminal. Abel Maya Domínguez comenzó su actividad criminal de la mano del cártel de los Beltrán Leiva, pero ante la neutralización de sus máximos líderes, la organización criminal se fracturó creciendo nuevas bandas del narcotráfico. De acuerdo con las autoridades del estado de Morelos, su principal zona de operación es al norte del estado, en las áreas colindantes con la Ciudad de México y el Estado de México. Actualmente los mayas mantienen una disputa con Los Rojos, otra banda criminal emanada de los Beltrán Leiva. Los mayas se han aliado con el grupo criminal La Familia Michoacana, y actualmente también mantienen una confrontación con el cártel Jalisco Nueva Generación. En enero del 2020 integrantes del grupo criminal fueron captados detonando sus armas de fuego contra la fachada de un negocio de cervezas y alitas en Cuernavaca, porque se negaron a vender droga y a pagar cobro de piso al grupo criminal de los mayas. Tras los hechos el establecimiento cerró sus puertas y dejó de operar. El estado de Morelos es importante para el crimen organizado debido a su geografía que lo ubica como un punto clave para el trasiego de droga. Morelos está al sur de la Ciudad de México, de donde llegan cargamentos importantes de droga provenientes del extranjero a la Ciudad de México, a la vez que llegan drogas para surtir al consumo interno de la capital del país. También es un punto de paso para llegar a estados como Guerrero y Michoacán, donde existen puertos importantes para la llegada y partida de drogas, así como precursores químicos del continente asiático, a la par que es paso natural de la Ruta del Pacífico, la cual deriva en dos puntos clave para el trasiego de droga a Estados Unidos, Ciudad Juárez en Chihuahua, y Tijuana en Baja California. En Morelos de acuerdo con las autoridades, también hay presencia de otras organizaciones criminales como Guerreros Unidos, El Señor de la V, Los Linos, y el grupo criminal autodenominado Comando Tlawíca.